Hola, Juan Diego, bienvenido a Canal 1. ¿Cómo estás? Bien, sí, ¿qué tal? Gracias. Canal 1, ahora aquí. Están grabando un programa. Vengan, les muestro. Yo, pues evidentemente, conozco este mundo de la televisión como la palma de mi mano. Este es el máster. ¿Cómo es tu nombre? Fabián. Fabián. Fabián es el cerebro de todo lo que está al aire en este momento transmitiéndose en el canal. Vean, allá está el gordo Ariel con el bien esgarrido. Los talentos de uno de los programas de entretenimiento preferidos de los colombianos. Y aquí es donde todo se organiza, se piensa, todo se pone al aire. Para que llegue a Leticia, para que llegue a La Guajira, para que llegue al occidente del país, al oriente. En fin, para que se vea en todo el territorio nacional. Porque Canal 1 es nacional, ¿no? ¿Cierto? Vamos a seguir el recorrido. Sí, bien. Hasta luego. Gracias. Esto es un pedo de chica. Mientras le voy cogiendo el tiro. Señores, este es el área de ingeniería. Ahora hagamos un rapidísimo recorrido, salas de edición. Aquí están también. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo van? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí. Este es el área de... Close Caption. Close Caption. Subtitulaje para personas sordas o hipoacúsicas. Es donde se hace el subtitulaje para las personas sordas, ¿verdad? O hipoacúsicas o en entornos de mucho ruido. Barrios, restaurantes, aeropuertos. Tienen múltiples... Gran labor. ¿Cómo es tu nombre? César Mauricio Luna. César Mauricio Luna. De los grandes. También aquí en Canal 1. Bueno, estás parte del área de producción también, administrativa. Y ahora vamos a subir al segundo piso. Donde hay muchísima gente también que hace posible este canal. Aquí hay parte administrativa, toda el área también de digital. Hola. 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 Esta es el área comercial, ¿no? Clave, fundamental para vender todo el canal en esta nueva etapa. Y por supuesto, para poner también al aire el programa que ya ustedes verán prontamente. Hola, señor. Hola, hola. Es el departamento digital, ¿cierto? ¿No? Sí. Aquí se edita, se graba, se pone todo el contenido que va a través de la página de internet de Canal 1. www.canal1connúmero.com.co. Ahí también van a encontrar ustedes el contenido de todos estos grandes talentos. Y por supuesto, el resto de la programación del canal, incluido el programa de Juan Diego Alvira. Este señor que está acá, es el encargado de hacer magia con todo lo que se graba en la calle o en los diferentes espacios del canal. Y por supuesto, el canal, lo pule, lo engaña, digo yo. Le pone ese toque especial, lo maquilla, en el buen sentido de la palabra, para hacerlo mucho más ágil, entretenido. Y, bien, ahí está haciendo una de esas tantas operaciones. ¿Cierto? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, eso es. Es de algo que se puede decir. Pues eso es Canal 1, ¿no? Ah, sí, Canal 1. Y el programa 2, entonces todo Canal 1. Ok. Aquí también hay más y más talento digital. Seguimos recorriendo. Bueno, también allá, en la parte pegada a la pared, están las diferentes oficinas. Con el área de personal, administrativo, contador. Bueno, aquí, por ejemplo, ¿ustedes qué hacen, muchachos? Con el inicio del cargado de la página. Ok. Y ellos también cumplen una labor fundamental. Son los que dan soporte técnico y también de ingeniería a toda la página y a todo lo que se pone al aire a través del mundo digital. Aquí está también Don Iván. Iván es el director también de todo el tema de contenido de lo digital. Periodista. Hola. Ella es nuestra Carolina Cruz. No es carreta. No es carreta. Es la verdadera. Es también pieza clave en todo eso. No le hagan también comerciales, de audiencias. ¡Coyi! Hola, 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 hola. Es nuestra dudísima y jefe de ventas, la directora de todo. ¿Por qué se esconde? Parte administrativa, donde está la presidencia, vicepresidencia del canal. Aquí hay unas salas. Bueno, está bien. Y allá, bueno, allá sigue el programa de Dani Marín. Y eso allá abajo. Hazle aquí un primer plano. Toda el área de la cafetería y demás. Descarga. Descarga. Todo el fin de semana si quieres. Tienen cerca de 100 personas. No es imposible que salgan al aire. Nosotros no vamos a originar desde aquí. Nuestro estudio, nuestro set, el equipo periodístico y demás que van a ser parte del programa de Juan Diego Alvira va a estar en otro punto que es aliado también del Canal 1 y de donde vamos a originar próximamente. Así que estén expectantes, estén ahí a la espera del programa periodístico que va a salir próximamente. Con el sello de Juan Diego Alvira, un programa cercano, fresco, que traerá información, actualidad, pero también donde seremos irreverentes. Donde le meteremos el dedo a la llaga. Donde preguntaremos sin filtros. Donde contaremos y escribiremos las noticias como tiene que ser. No somos de izquierda ni de derecha. Somos periodistas. Y hacemos periodismo que además sea cercano a la gente. Interprete lo que la gente quiere oír, quiere ver, quiere escuchar. Donde haremos realmente lo que la gente espera y busca algo diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!